Mensaje eclipse de luna llena El próximo 16 de julio, tendremos un eclipse lunar parcial, en el signo de Capricornio. La luna llena, que generalmente ilumina el cielo nocturno, estará parcialmente oculta por la sombra de la Tierra, y creará una alineación, que traerá nuevas ideas, e información a la superficie. La energía detrás de este eclipse, será intensa, y los rayos de energía fluirán desde la oscuridad, y la luz, para exponer a nuestras sombras, y a las cosas que hemos escondido, y que debemos liberar. Aunque la liberación, y los desenlaces, serán un gran tema de este eclipse, también estará sucediendo algo más profundo. Este eclipse no solo nos guiará a liberar, y a poner fin a las cosas que nos han servido en el pasado, sino que también, nos ayudará a esforzarnos, para empujar los límites de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y de nuestra alma. Todos sabemos lo bien que se siente estirarse un poco, ya que los nudos se relajan, se siente más alineación, y expansión, aumenta el espacio para que la sangre, y la energía, fluyan libremente. Este será el trabajo de este eclipse, ya que nos estirará, nos romperá, nos ayudará a aflojar los nudos, y a las tensiones del pasado. Nos estirará de un extremo a otro, para que podamos encontrar a nuestra verdadera alineación. Bajo la energía de este eclipse, podremos sentirnos estirados hasta nuestros límites, o tirados en dos direcciones diferentes. Puede que tengamos que elegir un camino, o sentirnos desgarrados entre un modo de acción, y otro. Tendrán que tomar una decisión, pero el eclipse será su guía, y les dará las respuestas en un tiempo perfecto. Mientras esperamos para ver que camino, es el mejor para nuestras almas, debemos recordar el continuar estirándonos, y abriéndonos. Debemos esforzarnos para dejar ir las cosas, que sabemos que no tienen lugar en nuestros corazones, y mentes, porque este trabajo nos liberará para la toma de las decisiones que afectarán al próximo capítulo de nuestras vidas. Si algo en tu vida ha sido frágil, y ha colapsado, el eclipse, también podrá darte el impulso final que estás buscando. Los eclipses lunares no traen destrucción, sino que ayudan a dar el impulso final, a las cosas que ya están a punto de salir. Manténganse abiertos, así puedan ver a donde los guía este eclipse, relájense, y déjense llevar, así puedan pasar la página. Este eclipse, también estará relacionado con el eclipse solar, que tuvimos en enero de 2019, así que piense en los temas, o las lecciones en las que han estado trabajando, desde entonces. Hay una buena posibilidad de que haya un poco más de aprendizaje, y crecimiento por hacer, así que sean amables consigo mismos, traten de no forzar las cosas al punto de goteo. Bajo la energía del eclipse de Capricornio, también se nos recordará los fuertes que somos. Capricornio está representado por la cabra montesa, y aunque es pequeña, tiene la capacidad de escalar en todas las montañas que elige. Gracias a su vivacidad, la cabra montesa puede aventurarse mucho más alto que la mayoría, le basta con creer en sí misma, para dejarse guiar por la motivación correcta. Descubrir qué te motiva, a medida que subes tu propia montaña, te ayudará a proporcionarte las pistas que necesitas, para llegar a la cima. Cuando un eclipse intenso como este, cruza nuestro campo de energía, podemos sentirnos un poco atascados, o estancados, lo cual puede aumentar nuestra necesidad de cuestionar las cosas, tales como nuestra motivación. Este cuestionamiento es necesario, e importante, porque nos permite por un momento, ampliar a nuestra mente, para pensar de manera diferente. Nos permite abrirnos a nuevas posibilidades, y a pensar en lo que nos sirve, y no nos sirve más. Aunque este cuestionamiento puede ser revelador, también puede resultarnos abrumador, al punto de crearnos ansiedad, y tensión en nuestro ser. Puede ayudarnos la comprensión, que esto es parte del proceso, pero también, puede ser útil tener confianza, y saber, que no es posible efectuar a todo lo que queremos. Si es necesario, repitan cien veces. Puedo hacer cualquier cosa. Soy lo suficientemente fuerte, como para superar todo lo que se me presente. El eclipse lunar de Capricornio, también puede poner en juego a las cuestiones de poder, del estado del ser individual, y colectivo. Podemos ver como esto sucede en el escenario mundial, e incluso en nuestras propias vidas. Puede que nos estemos preguntando, a quien hemos elegido, y dado nuestro poder, como prioridad en nuestras vidas. Cuando los cuerpos celestes se alineen en el cielo, para este eclipse, serán, como dos ejércitos que se encontrarán en los lados opuestos de un campo. En lugar de luchar entre sí, trabajarán juntos para brindar sanación, transformación, y crecimiento a la persona que está en el medio, y ese ser serás tú. Una vez que estas dos fuerzas te hayan extendido y estirado, te habrán ayudado a superar algunos nudos y tensiones, te sentirás más grande, más ligero, y más abierto. La energía podrá fluir libremente a través de tu cuerpo, activará tu alma, y centros de energía. Bajo la energía de este eclipse, debemos ser amables con nosotros mismos. Debemos permitirnos estirarnos, a medida que respiramos suavemente, a través de los nudos, y lugares estrechos. Debemos inhalar, y exhalar, hasta que sintamos que nuestro cuerpo se derrite, y se abre. El eclipse del 16 de julio, será uno de los puntos más poderosos, y transformadores del año. Ya estamos listos para ello, somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlo. Como todo lo demás en la vida, esto también pasará. Tanás. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría, 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 portadoras de alegría.